Estimados amigos, espero que encuentren su salud mejor que ayer y que estén alejados del COVID. Bueno, pues el momento que está viviendo México es muy, muy interesante. Hay una diversidad política en el país, o sea, más gente. Esto no lo veíamos antes. Habían solo partido y si querías ser político tenías que estar en ese partido. Y hoy hay tantos partidos y tienen cabida todos los pensamientos y todas las ideologías. Y esto debe enriquecer al país, no polarizarlo. Y creo que con el paso del tiempo tendrán que limar las perezas y los partidos que no ganaron o que ganaron poco, pues tienen que mejorar, tiene que haber una autocrítica en todos, principalmente en el partido del gobierno. Que a lo mejor se subieron al ladrillo y se marearon y creyeron que la inercia del 18 les iba a dar para el 21. Y no fue así. Pues el mundo así es en las democracias, donde hay elecciones. Hay países como Estados Unidos, donde tienen solo dos partidos que están compitiendo siempre. En Estados Unidos puede haber 500 partidos que se registren, pero no tienen seguidores, electores, miembros. Está el partido laboral, que siempre ha estado tratando de tener la posibilidad de ganar la presidencia, pero nunca ha tenido cerca. Hay otros países en Europa donde militan desde muy jóvenes. Las personas están esperando cumplir 18 años para militar en algunos de los partidos. Entonces esto lo hace muy rico. También sucede en Argentina y sucede en Chile. Y sucede pues en las democracias, como debe de ser. México estuvo dormido... Yo recuerdo cuando voté por primera vez en 1970. El candidato del PRI era Luis Echeverría. El candidato del PAN era Luis Álvarez, Don Luis, un eterno panista de los más recordados y más honorables que se tengan. Y había otros dos partidos que se llamaban el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y el Partido Popular Socialista. Bueno, esos dos partidos también postularon a Luis Echeverría. Entonces, cuando yo llego, me dan mi boleta. No había credencial del INE, había una credencial de cartoncito sin foto. Tenía la alternativa de votar por tres partidos donde estaba Luis Echeverría o por Luis Álvarez. Yo, como estudiante de preparatoria, viví lo que era el 68 de Tlatelolco y los que éramos estudiantes en esas fechas, creíamos que Echeverría había sido el responsable, aunque Díaz Ordaz el culpable. Y, pues, no votamos en el grupo por el PRI, votamos por Luis Álvarez. Tal vez, sin conocerlo mucho, aunque mi papá me había dado algo de información de Don Luis. Entonces, 1976, Echeverría deja a su compadre de parrandas, porque habían estudiado juntos en Santiago de Chile, a José López Portillo, el perro. Y seguían existiendo los mismos cuatro partidos. En 1982, 1976, les dije, López Portillo, sí, no, perdón, sí, López Portillo tenía de secretario de Gobernación a Jesús Reyes Heroles, un excelente político. Reyes Heroles propone la creación de los diputados plurinominales para darle oportunidad a los nuevos partidos que se estaban registrando. Se abrió la Secretaría de Gobernación, que era la que manejaba la parte política y las elecciones. Y uno de los partidos que recuerdo era el Partido Comunista Mexicano. Y este partido y otros partidos chicos, que no recuerdo sus nombres, pues, tenían ahora la oportunidad de competir. Pero si no ganaban, tenían la oportunidad de estar representando a sus electores en la Cámara, a través de los diputados plurinominales. Y ese fue el motivo por el cual se crearon los plurinominales. Después, crearon los plurinominales en las senadurías. Y ahora que hay tantos partidos y que los partidos tienen buenas votaciones donde alcanzan en los 300 distritos ganar diputaciones federales, en mi opinión ya son innecesarios los diputados plurinominales. La existencia de plurinominales en este 2021 le va a dar más ventaja morena, porque fue el que tuvo más votos y le tocan más partidos plurinominales. Y ahí es donde la preferencia que había para los chicos no será. Igual en la senaduría, ¿verdad? Estados Unidos tiene 100 senadores, tiene 2 senadores y tiene 50 estados. México tiene 128, tiene 64 de representación por las elecciones, o sea, 2 por cada estado. Y luego otros 64 plurinominales. Imagínense. Y así estamos, ¿verdad? En las diputaciones 300 distritales y 200 regaladas. ¿A quién representan los diputados plurinominales? A los partidos que los llevan. ¿Por qué? Por eso no votamos. Esos están en unas listas donde los apuntan los partidos. Y ponen al principio a los que tienen más experiencia o a los que tienen mayor capacidad de representar los principios del partido en la Cámara, no de los ciudadanos. Por favor, esta partidocracia nos tiene muy, muy amolados. Y creo que debería haber reformas muy fuertes, no nomás en el INE como lo han propuesto, ¿verdad? Sino en todito lo que represente la elección de un gobernante, de una persona que va a estar pagado por nuestros impuestos, todito. Imagínense. Y luego la poca transparencia o la cero transparencia que tiene. Bueno, amigos, para no ser más largo el video, pues aquí los dejo. Por favor, suscríbanse. Me ayuda mucho si se suscriben a tener más auditorio. Denle like también al video, me ayuda mucho. Y sus comentarios, por favor. Háganlos buenos y malos, me ayudan. Las groserías, no, por favor, porque esas no ayudan. Pero si no están de acuerdo con lo que piensan, díganlo. Si están de acuerdo, díganlo. Y pues los saludo y los espero en la siguiente. Gracias. Gracias.